Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en TVL, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Just Cause 3, en este caso vamos a empezar esta misión que en la emisión anterior liberamos un montón de cosas, así que no sé si un montón de cosas, pero hemos estado liberando cosas mediante vamos avanzando y vamos a tomarla como una nueva misión. Noticia, Dima. ¿Y si desestabilizo el núcleo? Aniquilaría la base entera. Bien. Mario, ¿has revelado los planes a Sheldon como hablamos? Tendrías que haberme visto. Sheldon, Rico quería que supieras que vamos a atacar la central eléctrica. Ya lo sabes. Gracias, compadre. Algo mejor. Contra nosotros. Cuando rechacemos a los militares, entraré en la central. Justo a tiempo. Eso es. ¡Esto es emocionante! ¡Por fin pasamos a la ofensiva! Entonces hemos liderado constantemente nuevas cosas y eso es bastante entretenido, la verdad. Últimamente ya estamos avanzando mucho más. Definitivamente no es que hayamos controlado muchas penínsulas porque son muy grandes, pero tengo que llegar a esta batalla que está allá. Fíjense que hay una especie de contador. Contador arriba de donde sale quien va ganando y quien no. Yo en este caso voy a utilizar, ya saben, como mi arma extraterrestre que obviamente la saqué liberando la base de arriba, que eso es muy bueno. Que creo que eso fue una de las primeras cosas que hice, la verdad. Estamos perdiendo drásticamente. Entonces, tengo constantemente misiles que me están jodiendo la puta vida. Obviamente quiero llevarla a la delantera, no quiero perder esta misión porque sería perderla. Pero miren, si se fijan, he tenido mala suerte, ni siquiera se ha destruido algo, o sea, nada, absolutamente nada. Voy a seguir intentando destruir esto. Y voy a también intentar destruir esto. Bueno, vamos a seguir dándole destrucción. Después necesito destruir, ah, ok, llega justo el rayo ahí, así que no me va a servir mucho, la verdad. Así que voy a tener que bajar, lamentablemente. Voy a bajar, voy a bajar. Aunque no quiera tengo que bajar, o sea, es la única forma de destruir eso. Entonces salgo drásticamente y rápidamente del sitio. Eh... Wow. Que mierda fue lo que me disparó, probablemente... Estas mierdas son bastante duras. Vamos, abre. Abre un paracaídas. Abre un paracaídas. Abre un paracaídas. Y estoy destruyendo cosas que... Que tal vez que ni siquiera tengo que destruirlas. O sea, por ahora... No lo sé. O tal vez la base se destruya sola, no sé Tengo que bajar a esta... Audro... Audrodomo, como se llame, como se diga Estamos sacando a las tropas heridas de Porto Cabo, pero la zona es peligrosa, protege el avión hasta que despegue Entonces tengo que proteger el avión Vamos a... Vamos a utilizar igual... Vamos a utilizar nuestra fuerza potente No sé qué más haya por ahí, ya la verdad Rico, recibo informes de un barco de suministros que necesita escoltar, ¿puedes ayudar? Sí, claro, cuando quieras Entonces, ¿dónde? ¿dónde? Ok, allá Entonces, vamos a meternos Esquiva Vamos, esquiva Es justo en el momento cuando te están tirando el misil Fíjense que me tiraron un montón de misiles Así que vamos a ver Gracias a Dios no me llegó ninguno Ok, ahí me llegó uno Pero es un barco Necesita apoyo Vamos a ver Ah, entrar, ok Necesito, obviamente, ya sabemos entrar al barco E irme No es rápido, así que No es rápido, así que No importa tanto, la verdad Wow, le di justo Me voy a alejar Aunque no veo dónde estoy yendo, la verdad Así que tengo que tener mucho cuidado No sé si es acá, la verdad Porque es como bastante cerca Al Hay un convoy militar de camino a Chinda Si no lo detenemos Masacrarán a cientos Entonces tengo que Ahora sí Irme para allá Ya estamos ganando, de hecho Así que todo está bien Vamos a ver Uff, qué onda Entonces bueno Vamos a ir a la zona de batalla Y ver qué onda Me va a llegar Probablemente Estoy todavía tratando Creo que sea la combinación para esquivar Pero no estoy tan seguro La verdad Si es que es así El convoy está a tu alcance, Rico Acaba con él Ahora Ya todos sabemos que Esa guarda es de Bavarium Está clarísimo Pero O sea, abre de ger Vamos a ir de nuevo por allá La verdad que ha sido bien fácil Y con esta herramienta nueva que tenemos Que ya la La tenemos Hace varios episodios Se nos hace la vida Mucho más simple Ya se dieron cuenta Cuánto me demoré En destruir ese Esa protección Que tenían Entonces voy a llegar acá Obviamente Entonces la idea Es Subir a la lancha Entrar Con la lancha Y Destruir el sistema De refrigeración Ok Vamos Nada, nada Chico Nada Vamos Por favor Nada Me estoy agando No sé por qué A veces no quiere nadar O sea Es como un poco tonto Pero bueno O yo no sé La verdad O no sé O tal vez Yo soy un imbécil No tengo idea Voy a pegarle Estas cositas Con tres Yo creo que es más Que suficiente Como para destruirlo Sí Sigue adelante Al destruir la turbina Se abrió el túnel De respaldo Úsalo para entrar En la sala De generadores Entonces Entonces Vamos a dulcear Entonces Vamos a dulcear Ya Eso es genial Así que Yo se los había mostrado Creo ya Necesito respirar Necesito respirar Así que voy a Salir a respirar Acá Eso me da rapidez Absoluta Así que Vamos a ver Que onda Estoy mirando mi laptop Porque tengo ahí Corriendo un par de programas Y Los estaba recién viendo Hace un rato Bueno Veamos Entonces Supongo que un par de Ombas no Uno menos Ser más Que es suficiente Vamos a ver Vamos a ver Que tal Nos va con eso Solo falta Un generador Ya está Entonces Ahora Ok Ok Yo que quería salir Manualmente No pude Entonces Hicimos Ñicos La base Realmente Así que Eso estuvo Muy bueno Veamos Que onda Que imbécil Que imbécil Que largo A ver Vos Otra Otra De ahí Hemos salvado Eso De ahí Yo creo Que no fue Tan Complicado Como esperábamos Fíjense Que Se liberó Por lo menos Bastante Entonces Ahora Nos tocaría Esto Fíjense Que Por lo menos Vamos liderando A poco Aquí Este Igual No lo podría Liberar Todavía Tal vez Esto Si Y esto Si Pero No los voy A liberar O sea No voy Directamente A la misión Ahí Ahí está Bien Fíjense Que la torre Es de color azul Esas son torres De nosotros Cuando son de otro color Es porque realmente No es de nosotros Cuando son rojas Es porque No sé Si Bueno No han sido tomadas Pero Me ha pasado Varias veces Que he tomado Un lugar Y aún así Las torres Como De vigilancia Por decir así El sector No son del color Pero al parecer Al tomarte Una región Completa O sea Como esta Ahí es cuando Realmente Toma color La cosa Aquí Podría Tal vez Tomarme Hay un pueblo Chico Por ahí Pero claro Igual nos queda Esto que Aún no descubro Que puede ser O Por donde es La verdad Y la verdad Que Como lo vuelvo a decir Lo he dicho Creo que varias veces Esta Nueva forma De viaje Es increíblemente Genial Realmente Es increíblemente Genial Voy a revisar Un poquito De algo Veamos Que llegar allá No sé si El tiempo Nos dé Para Hacer la misión Pero si Por último La vamos a comenzar Y vamos a Intentar avanzar Un poquito En ella Veamos Siento que igual Voy rápido Con respecto A las misiones Hemos hecho Bastante En poco tiempo En esta isla En esta isla En especial Hemos hecho Varias misiones O sea Ya creo que Esta es la cuarta Mision Y esto Y esto dice Resumen Resumen de la misión Con Di Rabello Deshabilitado Contra la rebelión Lo quería leer Rosa Manuel Ha decidido Volver a Medicina Y volver Ya No sé Di Rabello Parece que Ya cagó Así que Porque Él juega Dos bandos Y Hace lo que le conviene Está con Estados Unidos Al parecer Que es raro Porque Este juego Gringo Es Bien raro Que lo pongan Como Un país Que solo Quiere gobernar Que es la típica Estados Unidos No tengo Nada contra ellos Pero Es la típica Con sus ataques Y sus cosas Y después Echándole la culpa Al resto Es la que siempre Va Es Rosa Manuela Ahí está Un abrazo Para Mario Frigo Alguien se ha despertado De buen humor Esta mañana Es un gran día Para Medici La rebelión Ha ganado Rosa Manuela Vuelve a casa Y no está aquí Rosa Manuela Vuelve Pero aún tiene el poder Ha intentado matarla Antes Y hoy no será diferente Me estás cortando el rollo Es Rosa Manuela ¿No? Es Rosa Manuela Seguro que has leído Su ensayo Sobre la construcción De la nación Es una mujer brillante ¿Sí? ¿Qué ha dicho? Teo siempre es así Yo también quiero conocerla Nadie va a conocer a nadie Si le pasa algo a ese avión ¿Tenemos sus coordenadas? Las marcaré en tu mapa Y Rico Nos veremos pronto Vámonos Manténla a salvo Entonces bueno Rosa Manuela Yo no sé quién es La verdad Pero pareciera que es Como una liberadora Una liberadora O algo así Como el Che El Che Y que para Sin que nada Vamos a ver Que es lo que hay que hacer Sube al Casa Casa debe ser un avión Ok Uh Que genial Esto si me gusta Me encantan estos aviones Dicen Siendo que Bueno En este juego No los habíamos utilizado La verdad Rico Acércate al avión De Rosa Está entrando En una zona peligrosa Ah ok No está marcado Timón Timón hacia la izquierda Timón hacia la derecha Ya ok Tengo que protegerla Parece que no ha llegado Todavía De ravelo Veamos Viene recién llegando No creo que sea tranquilo La verdad Generalmente Con este tema De dirravelo Nada es tranquilo Veamos Veamos Que pasa Veamos Entonces Tenemos compañía Vienen rápido Aviones Rosa Ok Yo Tengo Un No Disculpen 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 La verdad La verdad Y Rosa Manuel Hasta que sufre Pero La cagué Porque no sabía Cómo disparar Se me pasó Uno al principio Y ese ya era Imposible Pillarlo Se me fue Rapidísimo No sé Por qué tan rápido La verdad Pero ahora ya Bueno Voy a acelerar A máxima velocidad Tenemos compañía Vienen rápido Entonces Tengo uno A muy poca distancia Mía Que es ese La idea Es que no se adelanten A mí Estoy yendo A 349 kilogramos por hora O sea Entonces Intentar Que no Se acerquen A Rosa María Esos cazos Son increíbles O sea Estos aviones Estoy yendo Súper rápido O bueno A la máxima velocidad Y los voy a pillar Inmediatamente Creo Sí Ya lo pillé El avión Pierde altitud Rico Debes entrar En la cabina Y tomar el control Ok Vamos Por favor Acelera Ahí quiero que la cague El avión Pierde altitud Y yo estoy Tratando De llegar Se está cayendo Cada vez Más rápido No va a chocar No va a alcanzar A llegar Se va a estriar Imposible Que Que alcance A llegar Y aunque Alcanzar A llegar No No Salté creo que mal La verdad Salté como Hacia arriba Y me quedé Con el paracaídas Y eso me hizo perder De velocidad El avión pierde altitud Rico Debes entrar en la cabina Y tomar el control Disculpa El avión sigue ahí No hay problema Yo creo Ok Necesito entrar allá Pero Necesito Descender muchísimo Porque me pillaron Demasiado Encima Esa entrada La verdad Bajar velocidad Como la puta mierda Bien Increíble Manuela Soy tu mayor admirador Me llamo Mario Claro Claro que conozco Al gran Mario Frigo Ah sí Gracias por todo Lo que has hecho Al servicio De la libertad De Medici Te adoro Te adoro Eso ha sido raro Memorable Mierda Gracias Entonces yo creo que después Esto ya estamos con el tiempo Muchas gracias amigo Gracias Presidenta Manuela A una presidenta Debe elegirla el pueblo Solo soy una leal ciudadana De Medici Con Rosa Vale Cada día Tirraveno va perdiendo poder ¿Qué hace él aquí? ¿Quién es él? Ese hombre es un cobarde traicionero No creáis sus palabras Deserté Soy, soy leal Mentira Esta babosa sin agallas Jamás desertaría Ayudó a Tirraveno A falsificar pruebas Para justificar su golpe Si él está aquí Tirraveno también Que vamos a atacar La central eléctrica Tear la enfermedad Y también la cura Valdría mucho más A nadie Si le pasa algo A ese avión Mire Tirraveno sabe dónde está Si va a enviar a un ejército Para matar Así que si no Es el topo Que muera Eso es raro O sea, nadie se dio cuenta Ni yo ni siquiera Ok, entonces chicos Eso va a ser por el día de hoy Ya saben Suscribanse Déjenme like Comenten bajo el video Compartan el canal Ya saben Y también Apreten la campana De arriba Que les va a ayudar A que reciban Mis notificaciones De videos subidos Y eso chicos Ya los veo En un próximo episodio De Javascals 3 Chicos Cuídense